A más de tres semanas de iniciar el ciclo escolar, apenas iniciarán los trabajos para construir más desayunadores en las comunidades de Quintana Roo, mismos que pretenden terminar el próximo año, declaró el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo. Creo que vamos a llegar aproximadamente a un 40% de la totalidad, cabe mencionar que en otros momentos históricos se construían al año tres, cuatro desayunadores, nosotros estamos construyendo 20 anuales más o menos y obviamente eso nos permite avanzar con mayor énfasis en la atención a los niños. A pesar de que este proyecto ha sido trabajado en aproximadamente dos sexenios, apenas se lleva un avance del 40% en cuanto a construcción de desayunadores en seis de los municipios del Estado. Señaló que el año pasado lograron construir 13 desayunadores y 35 aulas de educación inicial entre los municipios de Tulum, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Otompe Blanco. Para Notivisión, Aurora Montiel.